¿Tiene auto arriba? Sí. ¿No? ¿De todos lados? Yo ya comí por favor. En el centro de Nelson Borges me sacó una marce. Marce que eso que era una cosa descomunal. Por favor, de esta... Me parece, sí, acá arriba. Me parece que era de verdad esa. Me saqué una foto con Nuna porque es como de la lista, ¿verdad? Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás llevando? No, 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 no. ¿No? No, 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 no. El del día 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 El del día